Derechito al vicio, somos RCCine y nos encontramos en esta ocasión en pleno barrio de Caballito cerca de la estación de Primera Junta, un par de cuadras nomás acá sobre la avenida Rivadavia 5337, siguiendo el perro nos encontramos en la galería de las Magnolias es un paseo de compras, mejor dicho, donde te vas a encontrar dos locales que tienen cosillas de anime, cosillas comiqueras acá nos encontramos un par de postales, fanchoice y dan anime así que vamos a echarle un vistazo para irnos derechito al vicio antes que nada, si querés pasar, enviar algún producto por correo no te preocupes, si querés pedirles para que te lo envíen ese es otro tema, pero podemos averiguar tenemos un lindo paseo ahí en medio de la ciudad donde tenés cositas gamers, cositas para celular y nos encontramos acá con fanchoice fanchoice lo podés encontrar en las redes sociales tenés página de Facebook donde tenés algunas novedades de mangas por ejemplo Berserk, Doctor Stone que son de la editorial Panini por ejemplo, tenés un par de manguitas más también de Ibrea Comics Ibrea, va, ¿por qué dice Ibrea Comics? si es Ibreas a secas acá está el último de Omnipress tenés Superman Hijo Rojo que ya salió en varias versiones por ejemplo, en la de la editorial SC pero nunca podés tener solamente una edición bueno, Animal Man de Grant Morrison es bárbaro, es recomendable lo último que salió y la saga de Death Metal que se está terminando de publicar que está saliendo mes a mes por parte de Omnipress más allá tenés algunas joyitas nuevas de Marvel que vienen de la mano de Panini Comics para toda la región latinoamericana algunas cosillas como vasitos para toda tu familia cartas estos son cromies bastante clásicos por ejemplo que podés conseguir en muchos locales o si no, si no, si no, si no tenés algunos de DC Comics vamos a echarle un vistazo muy buenas tardes hola, ¿cómo estás? acá tenemos a los capos de Fan Choice que manejan el local con todas las novedades y todas las... muy bien, muy bien con la mascarilla puesta ¿qué días están abiertos? lunes a sábado de 11 a 19 de 11 a 19 ¿y qué es lo que más se está vendiendo para el Día del Padre? bastante variadito cómic nacional más que nada cómic argentino viene ahí bancando siempre el cómic nacional muchísimas gracias vamos a seguir dando una vuelta por la galería dale gracias a vos hasta la próxima y después a un par de pasitos nada más nos encontramos con Dana Store en Dana Store vamos a ver qué tienen en la vidriera bueno, por ejemplo tenés varias remeras que están bastante bárbaras tenés bueno, tenés de Haikyuu que es lo último que ha sacado Ibrea en el país de Spokons un manga deportivo bastante pedido por los fanáticos del anime tenés algunas figurillas por acá tenés al pequeño Grogu también de la serie de Mandalorian o si no tenés más tazas tenés más peluches por acá peluches de Naruto peluche de Venom o un peluche de Deadpool que está imperdible o si no de otras series más pero bueno además de encontrar con varios jugas japones con varios vasitos o la taza de Starbucks perfecta de Star Wars vamos a ver qué nos encontramos adentro de Dana Store permiso muy buenas tardes venimos a ver la marca de primera que tiene Dana Store ¿tienen página de Facebook y de Instagram? sí, sí, sí perfecto tienen entonces varios modelos de remeras como pueden ver por acá de Among Us de algunas series de anime o también de BTS este de One Piece está bárbaro después algunos discos algunos juegos algunas series por lo visto para coleccionar algunas tazas personalizadas estas siempre me encantan nunca podés tener más de una taza siempre tenés tener muchas más y si no algunas figurillas de Super Mario Bros el icónico personaje de Nintendo varios posters para seleccionar o mochilas para ir al colegio mochilas como la de Deadpool son recomendables para ir al colegio y que sepan que sos fanático del anime pero bueno lo mejor lo mejor ¿qué días están abiertos el local? de lunes a sábado de 1 a 7 de 1 a 7 perfecto muchísimas gracias entonces pueden encontrar tanto Dana Store como Fan Choice acá en plena barrio de Caballito para que te pases un rato para que pases un rato bastante freaky o encuentres diferentes cosas para regalar en algún cumpleaños a tus familiares o simplemente simplemente llenarte de cosillas ahora si somos RS Cine y nos vamos derechito al vicio ¡Gracias!